¿Qué son los mitos y verdades que se van transmitiendo de generación en generación? Las pastas no engordan, las tenemos que incorporar porque son hidratos de carbono saludables, complejos, que nuestro organismo las necesita diariamente. El tema está en la porción que consumo y en la salsa que voy a acompañar esa pasta. Pero una persona que está haciendo un régimen hipocalórico puede tranquilamente consumir un plato de pastas, uno o dos por semana, con una buena salsa, no hay problema. No, la fruta va a aportar la misma caloría, por ejemplo una manzana va a aportar 55 calorías que se consuma antes, durante o después de una comida. La consuma como desayuno, como colación, como merienda. Va a aportar lo mismo, no influye, o sea el orden no influye en las calorías. Digamos, el arroz integral, a diferencia del arroz blanco, lo que me aporta es fibra. La fibra es muy beneficiosa para el organismo, ya que me evita la constipación, disminuye el colesterol en sangre, el azúcar. Y lo que va a hacer es eliminar todo de mi cuerpo, todo lo que mi cuerpo no necesita. Y ahí está la diferencia. Pero si vamos a las calorías, el arroz blanco engorda igual que el arroz integral. Si se pueden evitar todo tipo de gaseosas, mejor. Mejor tomar ocho vasos de agua por día, jugos de fruta ahora que se viene el verano, el calor, y evitar todo tipo de gaseosas. Lógicamente dentro de las gaseosas es preferible las light, pero mejor si evitamos. El pan tostado tiene 55 calorías, una tostada tiene 55 calorías, igual que una rodaja de pan blanco. El tema o la diferencia está que la tostada pierde agua y ayuda a la digestión de nuestro organismo. Si comemos una tostada nos va a brindar más saciedad que si consumimos el pan blanco. A lo mejor si tenemos un pan lo vamos a consumir entero y con dos o tres tostaditas ya nos saciamos. Pero esa es la diferencia, engordan lo mismo, las dos. Cuando me preguntan si pueden usar manteca o margarina, yo recomiendo siempre que ninguna de las dos. ¿Por qué? La manteca viene de origen animal, lógicamente, pero al tener grasas malas aumentan el colesterol malo sobre todo. A diferencia de la margarina, que como no tiene lo que tiene la manteca, le agregan grasas trans que son muy daninas y aumentan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno. Así que, por ejemplo, para un desayuno yo recomiendo una tostada con mermelada light o algún queso untable hipograso. Pero ninguna de las dos son aconsejables. Depende de qué alimento. Tenemos que acordarnos que tenemos que utilizar los métodos de cocción al vapor, al horno, no utilizar fritos, utilizar el fritolín. El microondas, sí, pero no tan seguido. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!